Hoy, mi amigo, te voy a dar alternativas excelentes a fragancias conocidas, ya sea porque son mejores en estela, en desempeño, en precio o porque tienen una característica en específico que hace que sean superiores a con la que estoy comparando directamente. Si te interesa, ponte cómodo porque vamos a iniciar. La primera fragancia que te pongo aquí se llama Versace Eros, que puedes ver aquí en todo su esplendor. Yo te recomiendo que esta fragancia que huele a menta, muy rica, excelente, lista para salir de antro, para el invierno, para aprovechársela. En lugar de comprarte esta fragancia, te recomiendo que te compres como una excelente alternativa, no porque huele igual, sino porque tiene una característica muy, muy encantadora que es la nota de café en su secado y sobre todo el precio y la estela y la proyección brutal. Además de que son 25 mililitros adicionales en lugar de los típicos 100 mililitros y excelente precio. Lo vuelvo a repetir porque es muy, muy buena. Esta fragancia que huele delicioso a café con notas muy, muy frescas, tipo como Versace Eros, es la primera recomendación que te puedo dar. Lo mejor de todo es que como una sola persona no tiene la verdad absoluta, deja abajo en los comentarios, después de ver todas las recomendaciones que doy, cuál tú das como un sustituto perfecto a la fragancia que estás recomendando. Por ejemplo, en lugar de poner Creed Aventus, Mont Blanc Explorer o Zara Vibrant Leather, pero ese ármalo ahí abajo para que la comunidad no se quede solo con lo que yo digo. ¿Estás listo? Continuemos. En lugar de comprarte Yves Saint Laurent L'Homme, esta fragancia que tiene un cardamomo y que es una fragancia muy, muy buena para las citas románticas. Huele muy bien. Yo te recomiendo que mejor te compres Dolce & Gabbana The One Eau de Parfum. ¿Por qué? Porque sí, aunque es un poquito, un poquitín más caro que la original de Yves Saint Laurent L'Homme, la Nuit de L'Homme, perdón, esta dura más y genera mucho mayores cumplidos. La verdad es que es una fragancia exquisita y el cardamomo aquí se ve mucho más, algo hace, algo pasa que se ve mucho más elegante. Esta es la segunda mejor alternativa. Después nos vamos con un clásique de clásiques y estoy hablando de Acqua de Gio. Si a ti te gusta mucho esta fragancia, que la verdad es que a mí ya quiero irme a la playa para llevármela. Pero la mejor alternativa que te puedo recomendar al día de hoy es Acqua de Gio Profumo. Ahora, ojo, no tengo aquí a la mano, pero aquí debería de aparecer en un futuro cercano profundo que creo que es la mejor versión de todas. Entonces, si no quieres gastarle tanto billullo en invertirle a profundo, te puedo recomendar que te quedes con Profumo, que es una versión elegante, superior y con un poco más de nivel de madurez, por llamarlo de alguna manera. Esa es la tercera recomendación. Nos vamos con la 1, 2, 3, con la cuarta y esta no podía pasarla por alto porque cada día que pasa se gana más mi cariño. Y estoy hablando de Jean-Paul Gaultier Le Mal, que esta fragancia es la típica que uso yo los sábados. No sé por qué, como que es sábado y ya la vinculo a sábado a oler esta fragancia rica de vainilla, vetiver, menta. Pero esta es una fragancia que recomiendo como opción alternativa porque huele bien, huele exactamente igual. Si a lo mucho hasta me atrevería a decir que huele a la fórmula original de Jean-Paul Gaultier Le Mal. Entonces aquí tienes esta excelente alternativa que yo te puedo recomendar. Lo mejor de todo es que no dura más, dura más o menos lo mismo. No huele mejor, huele más o menos similar, pero el precio es ridículamente accesible. Esto cuesta como un décimo de lo que vale la original de Jean-Paul Gaultier, ¿verdad? Que por cierto, ventajas, dije ventajas de la pasada. Sí, a lo mejor esto es un... Es más, hasta yo me atrevería a decir que estas dos están ya casi al mismo tiempo. Nada más que esta en prestaciones dura más, estela y proyecta mejor. Y profundo es mucho más superior porque tiene lo mejor de estas dos y le da un toque moderno y mineral. Pero al día de hoy sigue siendo un poco más costosa, por llamarlo de alguna manera. Y por último y no menos importante, tenemos... Pero antes de decirte este último punto, te invito a que abajo dejes en los comentarios si tú eres una persona que también conoce alternativas. Ahí abajo para que la comunidad no solo se quede con lo mío. Y si te gusta este tipo de contenido, pues regálame por ahí un like, no te cuesta nada. Eso ayuda a que este video le llegue a más gente y que también seamos cada vez más y más en la comunidad. Y si ya este es como el segundo o tercer video que ves de mí, pues ya, ya llegaste hasta aquí. Pues ya te invito a que te sumes a la comunidad. Ya somos casi 9000, no lo puedo creer. ¡Wow! Estoy sorprendido. Pero muy bien. Y la última recomendación es, en lugar de comprarte Dior Savage, yo te recomiendo que te compres, si puedes y si quieres, Prada Luna Rosa Carbón. Que aquí les tengo que contar una historia bien, que a mí me entristece mucho, porque en mi ciudad ya quitaron la boutique de Prada. O sea, ya no puedo ir a un lugar físicamente a comprarla. Y la verdad es que, me la voy a aplicar aquí, la verdad es que huele muy rico. Es que huele mil veces, mil veces mejor que esta, porque le quita la parte pimientosa y sintética y se queda con lo mejor. ¡Ah! Huele muy bien. ¡Muy bien! Muy, muy, muy. ¡Qué rica fragancia! La verdad es que... ¡Ay! ¿Cómo hay perfumes que a mí me pintan una sonrisa cada que los huelo? Y la verdad es que esto tiene más categoría, más clase. Todas las opciones que les estoy dando, mis amigos, a excepción de Cuba Gold y Halloween Man X, son perfumes que suben de categoría más maduros, más elegantes, que imponen más, que generan realmente una presencia. Estas dos son un poco más jóvenes, independientemente si compras la original o la Versace Eros. Son mucho más enfocadas a salir de fiesta, a players, juguetonas, más joviales. Pero las otras tres, la verdad, le dan un toque más. Que incluso si tú alguna vez tuviste las primeras opciones, o sea, si tú tuviste Aqua de Gio y ya te acabaste el bote, bueno, te invito a que evoluciones con la siguiente fragancia. O si tú tuviste Savage y te gustó mucho, te recomiendo que le eches una búsqueda a Prada Luna Rosa Carbón, porque es una joyita infravalorada. La verdad es que ha pasado por debajo del radar de muchos reseñadores, porque como en su momento cuando salió estaba el boom de todos los clones de Savage, como que fue así como que, pues un clon más y pasó un poco desapercibida. Pero la verdad es que es una fragancia muy buena. Digo, no por nada se ve el bajón que le he estado dando, porque la verdad es que me encanta, me gusta demasiado. Quisiera aprovecharla más, pero es que con tantas fragancias, pues bueno, hay que darle su espacio. Ahora sí que es como los hijos, tienes que dedicarles un ratito a cada uno, porque los quieres a todos por igual, pero huele muy, muy bien. Creo que mañana este ya me lo voy a poner ya y se está poniendo aquí medio nubladito, fresco. Entonces ese va a ser el momento indicado. Espero que te haya gustado mucho este video. La verdad es que si ya llegaste hasta aquí y no has visto más videos, échate un canal, un canal, échate un canal, échate una vuelta ahí al canal. Tengo mucho contenido para ustedes. La verdad todo es con mucho cariño para entregarles valor, contenido y sobre todo compartir una anécdota con ustedes que están allá afuera, en España, en Argentina, en Chile, en México, en Estados Unidos. Si tú eres de alguno de estos lugares, házmelo saber abajo en los comentarios. También veo que por ahí de Costa Rica, Panamá, Puerto Rico, creo que también. O estoy revolviendo. No, creo que Costa Rica o Puerto Rico. Uno de esos dos es que tienen la palabra. Ay, rico, 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 rico. Y pues uno que otro por ahí que de repente me sorprende que me están viendo de algún lado. Entonces me da mucho gusto que estés aquí acompañándonos en esta edición más. Yo soy Memo, me despido. No tengo más que decir y espero que te hayan gustado todos estos perfumes. Recapitulo por si querías tener los nombres. Esto es Eros de la casa de Versace. Aquí te lo pongo. Así se escribe Eros Versace. Oye, que está raspando. Se está quitando el nombre. Bueno, no pasa nada. Tengo aquí por aquí Halloween Man X. Así como Halloween. Como la... El Halloween. Que dice Halloween. Y es Man. Y esta es la edición X. El tercero que te mencioné se llama La Nuit de Lome. Este es el más complicado. La verdad, déjame aquí se lo pongo bien de Zoom. La Nuit de Lome. La Nuit de Yves Saint Laurent. Y-V-E-S. Yves Saint Laurent. Y-S-V. Tenemos Dolce & Gabbana de One. O de Parfum. Aquí para que lo puedan ver. Tenemos Aqua de Gio. Que esto incluso algunos de ustedes me los ha pedido. De que si puedo dejar los nombres. Aquí está. Para que puedan ver el nombre muy bien. Y esta es exactamente la misma. Nada más que es la edición Profumo. Que aquí pueden ver. Ahí muy bien. Y por acá tenemos Cuba Gold. Cuba Paris. Aquí como pueden ver. Y este no dice aquí el nombre. Pero es Jean Paul Goucherle Mall. Creo que aquí abajo puede decir. No, no dice. O sí. No, ni se ve bien. Y pues bueno. Estas son las dos últimas. Ya no les hago quitar más tiempo. Para dar una rosa carbón. Y Dior Savage. Nos vemos mis amigos. Que estén muy bien. Cuídense mucho.